Karol G y Anuel se habían convertido en una de las parejas de artistas más comentadas de la industria musical y la farándula. Sus muestras de amor en redes sociales y algunas de sus canciones generaban todo tipo de opinión en redes sociales, pero precisamente la ausencia de este tipo de contenido fue la que empezó a alertar a su fanaticada de su posible ruptura amorosa. Y aquí la lista de indicios que nos confirman los que muchos no querían. Aquí te daremos los detalles que necesitas saber. Pero antes de comenzar quiero presentarte el nuevo tema de John Javi titulado se acostumbró Este tema se acostumbró de John Javi te lo dejamos en la siguiente tarjeta apuntada por la flecha y en la descripción de este video al igual que sus redes sociales para que puedas seguirlo y disfrutar de su contenido musical. Ahora si comenzamos con el contenido principal Tras dos años de romance Karol G y Anuel habrían terminado su relación así lo confirmó hace unos días diferentes medios internacionales como la revista People en Español y Univision después de varias semanas de especulaciones sobre el mismo tema. En el programa primer impacto de Univision mencionaron que existiría un tercero en la discordia, rumor que ha tomado fuerza en las últimas horas sobre otra persona con la que estaría el artista puertorriqueño. Ya han salido varias fotos por ahí. Pero en fechas especiales Karol G y Anuel solían presumir con fotos y videos los lujos que se regalaban. Pero el pasado 14 de febrero a muchos se le hizo extraño ver que el intérprete de bichota estaba celebrando su cumpleaños junto a sus familiares en República Dominicana también junto a sus amigos pero con su novio no. En medio de tantos comentarios sobre su relación Anuel recientemente publicó una imagen en las historias de su perfil en Instagram con el que habría enviado un contendente mensaje que casi podemos confirmar que el amor entre Karol G y Anuel se acabó. Dice lo siguiente El amor duele, los amigos se van, el tiempo se pierde, los recuerdos no se olvidan, las promesas se rompen pero la vida sigue. Sin embargo hace una aclaración luego de hacer este post diciendo que hay una parte en la que no está de acuerdo en la que dice que el tiempo se pierde y aunque se han dejado de seguir en las redes sociales y han ido borrando y ocultando sus fotos y videos juntos poco a poco los cantantes urbanos no han salido a confirmar o desmentir las informaciones de su separación luego de más de dos años de relación sentimental. O sea ninguno han dicho nada ni pío, no han dicho si terminé. Algún día vamos a ver que si le hacen una entrevista esta será una de las preguntas que le van a hacer a menos que ellos exijan antes que no les pregunten sobre ese tema pero si lo agarran por ejemplo saliendo de algún premio esta será la pregunta principal. Anuel ya hasta tiene una mascota nueva llamada Vegeta y Karol G anda anunciando su nuevo disco titulado KG0516 mientras sigue gozando del éxito de ay dios mío, bichota y location. Location que por supuesto por cierto es junto a Anuel y a su parcero J Balvin. Ahora te imaginas que todos estos comentarios hayan sido falsos y que solo fue una táctica para promocionar un álbum o una canción, todo puede pasar. Muchos artistas se retiraron disques, una táctica de promocionar, nuevas canciones, se retiró Bad Bunny, también se retiró Zuna, se retiró Tempo, se retiró Don Omar y hasta el mismo Anuel. El mismo Daddy Yankee cerró su cuenta de Instagram para crear expectativa y luego lanzar el tema problema. O sea que los artistas se atreven a mucho. Pero al final te dejamos un súper interesantísimo video que nos muestra los artistas urbanos que han engañado a sus fanáticos como niños pequeñitos. Así que haz clic en el siguiente cuadro y disfrútalo.